¿Por qué nosotros estamos pensando en ablación percutánea ahora? Pues todo el mundo habla de que es la ciencia, la tecnología, que las agujas son mejores, que los generadores son mejores, o que son los equipos, la tomografía, el CT, o el costo, lo que ha hecho que nosotros podamos hacer esto. Realmente no lo es. Lo que ha hecho que nosotros podamos hacer ablaciones percutáneas es la sobrevida del paciente oncológico. La mejora en el tratamiento de cáncer ha hecho que los pacientes vivan más tiempo, por lo tanto nos permite a que nosotros, con el concepto de mínimamente invasivo y la aceptación por parte de radiación oncológica, de que nuestra tecnología es un tratamiento óptimo, hace que nosotros podamos hacer esto. El hecho de que no hagan cirugías radicales y que el tratamiento es todo mínimamente invasivo, el tratamiento de la lesión per se y no de áreas grandes, ha hecho que nosotros podamos hacer la ablación percutánea, de que las cirugías sean ambulatorias. Si vemos a lo largo de la historia, dónde se desarrolla cada una de estas tecnologías, todas estas tecnologías no fueron desarrolladas una seguida de la otra, todas fueron overlapping una sobre la otra. El alcohol y la radiofrecuencia es probablemente las tecnologías más antiguas, pero veremos más adelante cómo se han sobrepuesto unas a otras, tratando de cubrir los defectos que tenía una y con los beneficios de la otra para tratar de suplantar, y no hemos podido suplantar una con la otra, más bien nos ayudamos, una tecnología ayuda a la otra. Con la radiofrecuencia, en los años 90, es cuando realmente se empieza a utilizar esta técnica, era una aguja con una cobertura donde se ponía la aguja y así se creaba un circuito eléctrico con los PAR, así como hacían los BOVI, y se hacían ablaciones, pero eran muy pequeñas. Realmente, en los siguientes años, se empezaron a hacer cambios en la tecnología, en las agujas, en la disposición de la energía, para poder hacer ablaciones más grandes. El problema que siempre ha tenido es creando un circuito a través del PAR, donde había mucha impedancia a los tejidos, cuando hacían carbonización del tejido alrededor de la aguja, no permitía el depósito de energía, o sea, no se creía el campo eléctrico, y por lo tanto, no había una deposición de energía, y no había una ablación homogénea. Se trataron de hacer todas las maniobras, había y por haber, para tratar de hacer ablaciones más grandes, pero nunca se han podido. Se han tratado de combinar terapias endovascular con la radiofrecuencia para ver si podíamos hacer lesiones mayores de 3 centímetros, pero no, no pudimos llegar a eso. Lo que puedo decir al día de hoy es que la radiofrecuencia realmente está indicada para lesiones menores de 3 centímetros, inclusive haciendo acentación de ablación con infusión de salina, quimioembolización o embolización blanda, no podemos llegar a una ablación completa. Realmente nos quedamos con que solamente se puede usar un generador, solamente un campo eléctrico, a pesar de que la aguja pueda que tenga ciertas modificaciones para poder hacer varios campos con agujas de diferentes maneras. No podemos colocar sino un solo generador. Los procedimientos son largos y son un poco más tediosos. Ahí es donde viene la microondas, donde en el medio de la evolución de la radiofrecuencia viene y sale la microonda y dice, bueno, ahora tengo un método donde pongo una aguja donde las temperaturas son más altas y hay más energía, y por lo tanto las ablaciones son más fuertes, más homogéneas. Y pensamos y dijimos, bueno, sí, ahora sí, microondas ya nos va a dar la respuesta a esto, porque son más cortas. Se vieron que en lesiones de 3 centímetros, 4 centímetros, que se ponían a 5 minutos, había una ablación completa de 3 centímetros. Sí, pensamos, dijimos, bueno, ahora sí, ahora sí vamos a llegar a los mayores de los 3 centímetros, pero no. Todos los estudios hasta el día de hoy nos han enseñado de que no podemos llegar a la barrera de los 3 centímetros para garantizar una ablación completa. Llegamos al punto donde hemos tenido que recurrir a métodos de software y de imágenes para saber dónde el médico tiene que poner las agujas para llegar a esta barrera de los 3 centímetros, pero no hemos podido hacerlo. La ventaja que tiene es que son más rápidas, las temperaturas son más altas y otra de las ventajas es que pudiéramos utilizar varios generadores y varias agujas, pero es prácticamente el costo lo hace imposible porque tendrías que tener 3 o 4 equipos con 3 o 4 agujas para poder hacerlo y realmente no es muy viable desde el punto de vista de salud pública. La ventaja que tiene es que no tiene el zinc effect, que los vasos sanguíneos no lavan, como decir, la deposición de la energía, por lo tanto, eso no es una limitante. Cuando la tecnología del microondas está llegando al pico, es cuando aparece la creolación de una forma más dispersa, no solamente en riñón, sino en otros órganos como el pulmón y la literatura en pulmón, literatura en hígado, hace que la creolación salga como un método un poco más óptimo para este tipo de terapias, porque decían, bueno, ahora tenemos más control porque podemos utilizar muchas agujas, 6, 8 agujas y llegar a unas ablaciones mucho más grandes, pero realmente, a pesar de eso, no hemos podido llegar o romper la barrera de los 3 centímetros de una ablación completa. Por supuesto, a nivel del tiempo, lo que nos ha hecho que esto pase ha sido la presencia o los sistemas de argón gas por el efecto, el Joule-Thompson effect, que hace que se puedan usar agujas mucho más pequeñas y que se puedan deliberar mucho más o más frío en el tejido. En el año 95, cuando se empiezan a ver las imágenes, cómo la creolación se podía ver por ultrasonido y por tomografía, hace que se hiciera mucho más popular. Una de las ventajas que tiene, podemos hacer tiempo real, es un efecto anestésico que sirve mucho para metástasis dolorosa y el único problema que tiene es el creoshock. Quizás es la única cosa que habría que tenerle miedo, es ablaciones de hígado muy grandes donde puede producir este tipo de complicaciones. Eso es con respecto a térmico. Una cosa que hemos dejado en desuso es el etanol, el alcohol, inyección de alcohol, que realmente fue la primera terapia descrita percutánea que fue aprobada en una guidelines. Fue la inyección de alcohol en el año 2000 en el Congreso en Barcelona, donde se empezó a usar para tumores hepatocelulares. Es muy efectivo en hepatocelulares, en las metástasis hepáticas es un poco más difícil la inyección del alcohol. Se requiere hacer muchos procedimientos, una o dos veces por semana, por un mes, dependiendo de la lesión. Pero una vez más, el gran problema que tiene es el tamaño de la lesión. Para llegar a ablaciones completas de tumores en grandes series de pacientes, generalmente tienen que ser menores de 3 centímetros. Si son lesiones más de 3 centímetros, es muy difícil llegar a una ablación completa. Tiene una ventaja que también se puede ver por ultrasonido, también se ve por tomografía. Y la verdad es que no lo utilizamos mucho. Bueno, al día de hoy yo lo utilizo en lesiones muy pequeñas, en lesiones de 1 o 2 centímetros máximo en el hígado, cuando quiero hacer acentuación de mi ablación, bien sea de crioblación o de microondas, le pongo alcohol a las áreas donde creo que no le llegué, para poder hacer una combinación de los métodos percutáneos. Los resultados que hemos visto, una vez más, en las revisiones, es que una vez más lesiones de 3 centímetros tienen unas ablaciones grandes y el riesgo de recurrencia es mucho menor. Tiene muy pocas complicaciones con respecto a las otras terapias endovasculares, por lo tanto en países como latinoamericanos, en países de bajos recursos, sería el método, un método que podríamos tener en mano. La electroporación irreversible es el otro método no térmico, disponible, percutáneo, que puede llegar a ser ablaciones. Realmente empezó a ser el uso desde el año 2003, una vez más lesiones de 3 centímetros, 4 centímetros, lesiones pequeñas. Su uso está reservado para lesiones donde están en áreas críticas, por ejemplo el páncreas, en el hígado, en el hígado hepático, en el hígado hepático donde están los vasos sanguíneos y es muy difícil la ablación térmica. La ventaja que tiene es que preserva la matriz extracelular, los nervios, los vasos sanguíneos. Puedes poner dos agujas alrededor de la aorta y no le pasa nada a la aorta. El mecanismo de acción es pulsos eléctricos de muy alto voltaje que abren nanoporos en las células y produce muerte celular. Una vez más, estas tecnologías son muy antiguas. Se hace popular más o menos en el 2014-15, donde comienzan los trabajos extensivos en páncreas, ahora está en próstata, es un proyecto que tengo para el futuro y al día de hoy lo utilizamos mucho en colangiocarcionomas hepáticos. Una vez más, son lesiones pequeñas. Lesiones pequeñas tienen ablaciones completas y muestran una sobrevida decente. En lesiones más grandes las ablaciones no son buenas. En páncreas, la limitante, una vez más, es el tamaño. El tamaño del tumor se asocia con sobrevida y la recurrencia una vez más con la sobrevida. Muchas gracias. Eso es lo que les tengo por hoy. Y si necesitan contactarme, por favor, tómenle una foto al código que tienen en pantalla. Gracias. 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 Gracias.